Quiero recomendar a don Arturo Escobar, actual subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación, una exposición estupenda, pictórica, denominada Yo el Rey en el Museo Nacional, de esta capital, por si piensa resolver su actual situación política con un cambio fundamental en su carrera. Seguramente don Arturo ha calibrado su popularidad acumulada en el ejercicio de la política verde estilo mexicano para dar un triple salto inmortal hacia la candidatura presidencial del 2018 o del 2024, renunciando a su actual tarea para iniciar campaña rumbo al próximo Carnaval Veracruzano, único sitio y evento activos en el país para la coronación de Rey Feo. Esa es su gran fama pública. Si se aplica con toda su agudeza política, le aseguro que puede ganar, haiga sido como haiga sido, para no perder la costumbre.